Hola, soy Juan Machín. Antes de iniciar con la ponencia, me gustaría enviarles un saludo y un gran abrazo a todos ustedes, felicitándolos además por la excelente labor que realizan en sus bibliotecas, resistiendo la situación tan compleja de nuestro país. Además, me gustaría, como esta misma asamblea, dedicar la ponencia a la memoria de Nelson Matarrosas, a quien conocí en la Universidad Central de Venezuela, ya que él fue mi profesor de estadística en la licenciatura, aparte de recordarlo como excelente persona. Me enteré de su partida recién con la convocatoria a la presente asamblea, pero los acompaño solidariamente en sentimientos por su pérdida. Siguiendo con nuestra agenda, les preparamos una ponencia con un tono expositivo y a la vez propositivo, con la cual el objetivo es diagnosticar nuestra situación para buscar estrategias que nos permitan recuperar el posicionamiento perdido, como en muchas otras esferas productivas venezolanas, a causa de la compleja crisis que ha atravesado el país durante los últimos 20 años. El título de esta ponencia es Rescatando la producción científica venezolana. Desarrollo de un análisis socioeconómico bibliométrico para su diagnóstico e impulso. Como venía comentando, esta ponencia avanza una agenda de investigación que busca diagnosticar el estado de la producción científica venezolana para así promover su recuperación e impulso. A lo largo de la presentación, veremos una serie de indicadores bibliométricos extraídos de Scopus, Saibal, Simago y el Web of Science, los cuales nos permiten diagnosticar y estudiar nuestro posicionamiento y sus variaciones. Luego, ofreceremos algunos puntos como sugerencias para continuar esta línea de investigación y así desarrollar un diagnóstico más completo y efectivo del país en su producción científica, así como proponemos alguna serie de estrategias para su consideración. Empezamos primeramente con Simago. Seguramente muchos han escuchado sobre Simago, que es responsabilidad del Simago Lab. Se trata de un portal de acceso gratuito el cual nos facilita datos y varios análisis relacionados con la producción científica a nivel mundial y las potencialidades de las instituciones relacionadas con la investigación científica. El Simago Journal and Country Rank es un sistema de clasificación de revistas científicas y países según varios indicadores, el cual utiliza datos de Scopus. En cuanto al ranking de revistas y países, nos proporciona datos desde 1999 hasta 2017 y en cuanto a las instituciones, el Simago Institution Ranking nos da acceso a los datos de clasificación de 2009 a 2019. Vamos primero con la clasificación de instituciones, la cual se actualiza anualmente y permite ver el posicionamiento de instituciones a nivel mundial y comparar las instituciones a nivel nacional, regional o mundial. En cuanto a su metodología, tenemos que, como mencionamos anteriormente, para producir sus indicadores, Simago normaliza datos extraídos de Scopus, pero además considera otras fuentes para hacer una evaluación más holística de las instituciones y no concentrarse únicamente a la publicación de documentos científicos. Así tenemos que entre las fuentes que utiliza, encontramos que mide la innovación por medio del sistema BAT-STAT, también conocido como la base de datos mundial de estadísticas de patentes, evalúa la visibilidad web utilizando Google y ARF. Este último es una herramienta para analizar páginas web y mejorar su posicionamiento. También Simago le da peso al número de publicaciones disponibles en acceso abierto, para lo cual utiliza la base de datos de OnPaywall, el cual cosecha contenido de acceso abierto, hecho disponible por más de 50.000 repositorios y editores. Finalmente, también considera la almetría como complemento a los indicadores bibliométricos. Para esto utiliza los datos recabados por PlumX, que es uno de los servicios que reúne estas métricas a nivel mundial. También para estos tipos de indicadores utiliza datos del gestor de referencias Mendeley, específicamente el indicador de número de lectores por documento, es decir, el número de personas que tienen el documento en su biblioteca digital personal de Mendeley. Para resumir, la evaluación de instituciones combina tres tipos de indicadores, desempeño en la investigación, el cual equivale al 50% del puntaje asignado a cada institución, resultados de innovación, ponderado con el 30%, y el impacto social o visibilidad web, que equivale al 20% de la evaluación. Luego, se agrupan las instituciones en cinco tipos, educación superior, gobierno, salud, privados y otras instituciones. Los indicadores se actualizan anualmente y se presentan en una escala del 1 al 100, pero cuando vemos los resultados en los que se clasifican las instituciones con un número, la manera en que debemos considerar estos números es que los valores más bajos van a ser los mejores valores. Algo interesante de la labor realizada por Simago es que, ya que los indicadores se normalizan, permiten comparar instituciones de distinto tamaño. En cuanto al criterio de inclusión, para saber qué institución va y cuál no va, que determina la evaluación y razón por las cuales algunas instituciones venezolanas aparecen y desaparecen del rank a lo largo de los años, es que se incluyen y evalúan todas las instituciones que han publicado al menos 100 artículos en revistas indizadas en Scopus durante el último año del periodo. Es decir, para que una institución sea evaluada en 2019, debió publicar al menos 100 artículos indizados durante 2018. Vamos a repasar los criterios de evaluación. Destacamos que, en cuanto a la investigación, valora como indicadores cuestiones como el posicionamiento como primer autor y autor de correspondencia entre los investigadores de la institución a ser evaluada. Por supuesto que toma en cuenta también el número de publicaciones en revistas indizadas en Scopus, el número de documentos publicados en revistas que no sean revistas de la institución. También es interesante ver que valora el número de revistas propias de la institución, así como la colaboración internacional, el número de artículos en Cuartil 1, Cuartil 1 según el ranking de Simago, así como el número de autores que publican en la institución y el porcentaje de las publicaciones que están disponibles en acceso abierto. Los otros dos factores tienen menos indicadores. El de innovación, por ejemplo, valora el número de publicaciones de la institución que están citadas en patentes, el porcentaje de las publicaciones en esta situación con respecto a las publicaciones totales de la institución y, por supuesto, el número de patentes que tiene la institución. El factor de impacto social, que es el que tendría, en nuestra opinión, una mayor área de oportunidad para seguirse desarrollando, actualmente valora lo que es almetría, el número de vínculos que otros sitios web hacen al sitio web de la institución y el tamaño que tiene el portal institucional. Utilizando datos de la clasificación de las instituciones, les presentamos este consolidado del número de instituciones de conocimiento de América Latina que están actualmente en el ranking. En el ranking de 2019, Simago evaluó y posicionó a 6,459 instituciones del mundo. En nuestra región tenemos 400 instituciones en el ranking. Esto equivale al 6 por ciento de todas las instituciones del mundo. Es una cifra que parece poco, pero es más que aquellas en las regiones de África, Oriente Medio y el Pacífico. Dentro de la región hay una gran brecha, ya que los primeros cinco países concentran casi el 90 por ciento de las instituciones mejor posicionadas. Así tenemos, por ejemplo, a Brasil con el 39 por ciento, México con el 19, Argentina con el 12 por ciento, a Chile con el 9 por ciento, y a Colombia con el 8 por ciento. Pero, eliminemos a estos cinco países y a aquellos que tienen una sola institución en el ranking. Con estos seis países resultantes, tenemos que Ecuador es el siguiente mejor posicionado con 12 instituciones de educación superior, equivalente al 3 por ciento de la región. Perú y Venezuela tienen cada uno cinco instituciones de educación superior. En el caso de Perú, la sexta institución es de salud, mientras que en Venezuela, la sexta corresponde a una gubernamental. Ya veremos más adelante que las seis instituciones venezolanas que han estado posicionadas en el ranking para 2019, han estado consistentemente en el mismo y a lo largo del tiempo. En esta diapositiva, vemos cómo están posicionadas las instituciones venezolanas con respecto a las del resto del mundo, ya que en este caso se expresa la posición que ocupan, mientras menor sea el número, ya dijimos que es mejor, por lo cual la escala que ven en el eje Y está invertida. Podemos observar, entonces, que las instituciones venezolanas iniciaron en puestos bajos. Estas fueron subiendo hasta 2016, el cual quizás fue el mejor año. Sin embargo, observamos una tendencia a la baja en todas las instituciones. Cuando vemos los mismos datos del posicionamiento de las instituciones venezolanas, pero esta vez con respecto a las de América Latina, podemos observar la misma tendencia, pero quizás un poco más clara. Actualmente, nuestro top tres está integrado por la Universidad Central de Venezuela, seguida por la de Carabobo y la de los Andes. También podemos ver aquí dos casos de universidades que han estado intermitentemente en el ranking, la Universidad de Oriente y la Centro Occidental Lisandro Alvarado. Aquí podemos observar lo que es la última evaluación, recordando que está integrada por tres grandes factores, investigación, innovación e impacto social. En este caso, la UCB es la institución más fuerte en dos de los tres factores, excepto el factor de innovación, donde es superada por la ULA, la cual es la mejor posicionada en cuanto a innovación. El IBIC fue bajando en posicionamiento junto a las universidades, hasta que en el último año perdió el liderazgo que tenía en el rank frente a las universidades. Pasando al otro gran producto que ofrece Simago, la clasificación de países y revistas, aquí les muestro una tabla con los indicadores más importantes de los países latinoamericanos, basados en datos del 96 al 2017, y donde las posiciones de los países se basan en las sumatorias de los datos de este periodo. De manera similar al ranking de instituciones, tenemos que los líderes son cinco países, Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia. Sin embargo, afortunadamente tenemos a Venezuela en el sexto lugar. Podemos ver en la tabla el posicionamiento del país respecto a la región, y luego su posición con respecto al resto del mundo. Por ejemplo, si bien Venezuela ocupa el sexto lugar de la región, ocupamos el lugar 62 dentro del mundo. Luego pueden ver que los datos que se consideran para elaborar estos rankings incluyen el número de documentos publicados en fuentes indizadas en Scopus, el número de citas y autocitas, un promedio de citas por documento y el índice H del país. Para ilustrar la definición del índice H, este nos permite afirmar que, por ejemplo, en nuestro caso, Venezuela, al tener un índice H de 193, quiere decir que los autores con la filiación institucional venezolana han publicado durante el periodo de 96 a 2017 al menos 193 documentos, que tienen a su vez al menos 193 citas cada uno. Aparentemente todo bien. Estamos en sexto lugar, pero estas son las posiciones del periodo. Cuando tomamos los datos por año y los preparamos en una tabla, de la cual derivamos el gráfico en pantalla, vemos que la situación no es tan simple como la definimos con los datos del periodo. Si vamos, o si vemos, año con año, lo principal que podemos comentar es que durante el periodo, Ecuador tuvo un gran surgimiento, ya que pasó del puesto 14 al 6. También Perú tuvo un alza importante, pasando del 11 al 7. Sin embargo, en 1996, Venezuela ocupaba el quinto lugar de la región, pero entre 2005 y 2006, iniciamos una grave caída para llegar en el 2017 al puesto 9. Los casos de Perú y Ecuador son sumamente interesantes, ya que en parte podemos explicarlos por acciones gubernamentales de fortalecimiento a la investigación y sus instituciones, además de la inversión de recursos importantes, así como a los esfuerzos individuales y colectivos de los actores implicados. Más adelante volveremos a ver estos efectos en otros indicadores. Pasemos a revisar el posicionamiento de la región y especialmente de Venezuela en los distintos índices que integra el Web of Science. El Journal of Citation Reports, o reporte de citas en revistas, recordemos que se deriva de la labor de Eugene Garfield, padre de la bibliometría y ciertamente una de las grandes influencias en nuestra área. Lo importante del JCR a tener en cuenta es que se actualiza anualmente e incluye el famoso o en algunos casos infame indicador del factor de impacto y por esto se considera en general que las revistas más selectas son las que están incluidas en el JCR. Aparte de esto, el JCR tiene dos sabores, o mejor dicho, índices. El Science Citation Index, de ciencias básicas y aplicadas, y el Social Science Citation Index, el de ciencias sociales. A continuación presentamos el escenario en ambos índices. Los datos disponibles del JCR van del 97 al 2017. En cuanto al desempeño de la región, pasamos de 38 revistas en el 97 a 253 en el 2017. En posición de liderazgo, tenemos una situación similar a la que refleja Simago. Solo se invierten en orden Chile y Argentina. Así, cinco países concentran el 96% de las revistas actualmente en JCR. Casi el 51% de las revistas de la región en JCR son de Brasil. Luego México y Chile son responsables del 15% cada uno. Argentina de casi el 8% y Colombia prácticamente está en el 7%. Venezuela ocupa actualmente el sexto lugar con 3% correspondiente a 8 títulos de revistas. En cuanto al número de revistas venezolanas, entre 97 y 2017, observamos que arrancamos con 3 revistas. El mejor año fue 2011 cuando tuvimos 14 títulos, pero lamentablemente para 2017 el número se redujo a 8 revistas. La incorporación de revistas de ciencias sociales fue tardía. Recién en 2009 se incluyeron 12 en el JCR. Mientras que en 2011 ascendieron a 4, el máximo que hemos tenido. Lamentablemente también para 2017 contamos con un título único de ciencias sociales indizado. En la tabla podemos observar los títulos, número de citas y el factor de impacto de las 8 revistas que tenemos en JCR para 2017. 7 de ciencias y 1 de ciencias sociales, el cual está resaltado en la tabla. Una oportunidad que tenemos de apoyar a las revistas venezolanas que tienen gran potencial de entrar en el JCR la vemos evidenciada si revisamos las que están incluidas en el Emerging Sources Citation Index o el índice de citas de fuentes emergentes, creado en 2015 con el propósito de destacar las revistas que se encuentran en tal situación. Valga la aclaración que estas revistas, si bien están completamente indizadas en Web of Science no forman parte de los índices de JCR, ni tampoco exhiben su factor de impacto. Para 2017 teníamos 27 títulos en este índice, mientras que un año después esta cifra ascendió a 37. A la derecha ha estado pasando el listado de estas 37 revistas a las cuales hay que cuidar con mucho esmero logrando que mantengan su calidad e incluso que la incrementen. Hablemos un poco sobre Scopus, el otro gran índice de publicaciones científicas que en muchos casos se equipara a los índices del JCR a pesar que incluye aproximadamente el doble de títulos de revistas. En la región teníamos 729 revistas indizadas en 2017, número que pasó a 800 en 2018 y las cifras actualizadas en mayo encontramos 806 títulos. Vemos aquí nuevamente los primeros 5 puestos dominados por Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina, quienes concentran casi el 90% de los títulos indizados en Scopus. El caso de Colombia es interesante ya que ascendió dos puestos, superando a Chile y a México, cosa que habíamos proyectado como una posibilidad en una investigación anterior. En sexto lugar está Venezuela con 3.4% equivalente a 28 títulos, donde por ejemplo 9 son de la Universidad del Zulia, 2 de la Simón Bolívar y 2 de la UCB. Desafortunadamente perdimos la indización de 11 títulos desde 2017. En la tabla verán calculada la diferencia de revistas de un año a otro y una columna que lleva por título potencial AAA. En 2017, en la misma investigación donde predecíamos el ascenso de Colombia en un puesto y posiblemente en dos, hicimos un estudio de las revistas indizadas a nivel región y concluimos que la región tiene un papel potencial de desarrollar un número determinado de revistas que están en el índice de fuentes emergentes. Dicho potencial se llevaría a cabo si logran estar indizadas en JCR o en Scopus. Teniendo los datos de Scopus y la diferencia entre los tres años, podemos calcular el porcentaje de logro de esta meta, que calculamos para cada país. Aquí podemos ver un listado de los 28 títulos de revistas indizadas en Scopus. La lista indica también cuáles están indizadas simultáneamente en el índice de fuentes emergentes, así como en los de JCR. Destacan las revistas más fuertes, que son las mismas ocho que están indizadas en JCR y también en Scopus, y tres que aparecen entre las fuentes emergentes. Hay otros detalles que podemos obtener de Scopus, pero por cuestiones de tiempo pasaremos a lo siguiente. Cyber es una herramienta de análisis filométrico que utiliza datos de Scopus y por supuesto también es de Elsevier, pero hace posible hacer una cantidad y diversidad mayor de análisis que Scopus. Los datos que les presento fueron facilitados por Josmel Pacheco de la Unidad de Investigación en Bibliometría en la Universidad San Ignacio de Loyola de Perú, ya que son pocas las instituciones que suscriben esta herramienta. Para los siguientes análisis interesantes que obtuvimos de Saibal, hemos comparado a Venezuela con otros tres países, por considerarlos los más cercanos en número de publicaciones. Podemos ver aquí que Venezuela presentaba una alza constante, la cual frenó e inició una caída a partir de 2009 para quedar actualmente en el último puesto de estos cuatro países. Son notables los casos de Perú y Ecuador, donde se explica su alza en parte, en el caso de Perú, por la legislación favorable a la producción científica y los apoyos brindados por el CONCITEC, aparte de los esfuerzos individuales y colectivos de los actores implicados en la investigación. En el caso de Ecuador, ha sido favorable una política en general de captación de cerebros nacionales y extranjeros. Saibal nos permite determinar el porcentaje de artículos publicados en colaboración, tanto internacional como nacional. En el gráfico que presentamos se reflejan estos datos para el periodo de 1996 a 2018. De aquí podemos desprender que Venezuela y Cuba producen mucho con 40% de colaboración internacional. Venezuela es el país con porcentaje más alto de colaboración nacional, 8%. Sin embargo, hay un área de oportunidad en la colaboración internacional, ya que de estos, Venezuela es el tercer país en porcentaje, un 44%. Mientras que Perú tiene un 62% de colaboración internacional para 25.000 artículos. Y Ecuador tiene un 70% para 18.000. En cuanto al número de artículos durante este periodo, Venezuela tiene la mayor cantidad, con 39.524. Pero peligramos en bajar un puesto, ya que la diferencia con Cuba es de solamente 450 artículos. Saibal nos permite también profundizar otros indicadores, como por ejemplo, conocer que 51.575 documentos indizados en Scopus fueron publicados por 44.858 autores con la afiliación institucional venezolana, cifra que nos facilitó el SEVIER directamente, ya que hicieron recientemente una labor de unificación de nombres como parte de su colaboración dentro de esta línea de investigación. Así podemos decir también que el 22% de estos documentos fueron publicados por investigadores de la Universidad Central de Venezuela, el 15% por el IBIC y el 14% por la Universidad Simón Bolívar. El diagnóstico que les he venido mostrando se debe continuar desarrollando. Busca señalar la oportunidad de desarrollar una línea de investigación que haga un seguimiento de estos indicadores y lo compare con otros, lo cual idealmente permitiría promover la recuperación e impulso de la producción científica venezolana. Dada la compleja crisis de nuestro país, es importante estudiar nuestro posicionamiento y sus variaciones, tomando especialmente en cuenta los últimos 40 años, para evaluar lo que pudo ser nuestro crecimiento y explicar cuáles fueron las variables que pudieron alterar nuestro curso. Sugerimos estudiar dos grandes periodos, el más reciente, del 99 al 2019, y el segundo, de 1979 a 1998. Tal análisis, aparte de tener en cuenta indicadores bibliométricos como los expuestos, necesita contrastarse utilizando categorías de análisis del contexto socioeconómico y también de índole cienciométrico. Dichas categorías estarían integradas por una serie de indicadores, sobre los cuales deben rescatarse los datos correspondientes a los periodos señalados. Labor que sabemos que es muy compleja. A continuación, presentamos una lista no exhaustiva para iniciar. Entre los indicadores sociodemográficos, sugerimos incorporar las cifras de crecimiento de la población, las cifras de migración, población escolarizada por niveles, número de profesores con posgrado, deserción de profesores y estudiantes de las instituciones de educación superior y de los centros de investigación. Mientras que entre los indicadores económicos, sugerimos considerar el Producto Interno Bruto, ingresos de la renta petrolera, precios del petróleo, la inflación, la corrupción, el desempleo, la deuda, la distribución personal de la renta, el poder adquisitivo, el sueldo mínimo, las tasas de pobreza, los precios del dólar y los controles cambiarios. Tenemos otra gran categoría que pudiera ser de apoyo a la educación, ciencia y tecnología, que incluiría las políticas gubernamentales, los programas de apoyo a la investigación y a los investigadores que hayan existido, el porcentaje del Producto Interno Bruto asignado a ciencia y tecnología, así como a las universidades y centros de investigación, el porcentaje de inversión en recursos de información, bibliotecas, producción de revistas y repositorios, el número de bibliotecas y bibliotecólogos profesionales, los obstáculos gubernamentales para la educación, la ciencia y la tecnología. Dado el diagnóstico parcial que hemos proporcionado, sugiero trabajar en función de las siguientes estrategias. Cuidar las revistas que están actualmente bien posicionadas y las que tienen mayor posibilidad de posicionarse en los índices que hemos comentado. Luego, diagnosticar las revistas que perdieron su indización en los últimos años para determinar las problemáticas que hubo con ellas, evitarlas y trabajar en pro de su corrección. También aprovechar las facilidades de la publicación digital con software libre para incrementar el número de revistas, así como promover la colaboración internacional, ya que esta actividad nos permite compartir recursos y parece haber sido positivo en los casos de Perú y Ecuador, aparte de ser valorado por la evaluación de Simago. Tenemos también aprovechar las relaciones con proveedores de servicios y productos de información que sé de algunos conocidos, que pues han apoyado instituciones venezolanas, por lo menos con periodos de prueba. Posteriormente crear un observatorio de la producción científica nacional para mantener actualizados estos datos y desarrollar la línea de investigación propuesta, ya que es ambiciosa y requiere esfuerzos conjuntos para realizar un estudio que incorpore los indicadores bibliométricos con los sociales y económicos. Cuando las condiciones nos permitan, generar iniciativas de alcance nacional para apoyar la producción científica debe ser una de las prioridades, así como también reelaborar las políticas educativas y científicas del país. Finalmente, pues, esperamos que esta presentación haya sido de su interés y agrado. Los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales y continuar la conversación por tales vías. Un agradecimiento especial para Miriana Villa, que me ha ayudado a grabar este video y les enviamos un saludo cordial y un abrazo. Hasta la próxima y que viva Venezuela.